Queremos informarles que Asociación Down ya cambió de domicilio, ahorita estamos en calle Nuevo Nogales, número 72, colonia Nuevo Nogales, a sus órdenes aquí, con un horario de oficina de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Ahorita de hecho, como ya bien saben, brindamos terapia de lenguaje que se brinda aquí en la institución, tenemos terapia psicológica, ahorita tenemos un espacio abierto para los niños que no se pueden integrar a escuelas regulares que son de lunes, miércoles y viernes. Ahorita ya en este ciclo escolar que empieza el 19 de agosto, vamos a implementar un día más, que serían los martes, serían lunes, martes, miércoles y viernes, por un proyecto que se metió a la Santa Cruz, entonces fue un proyecto que fue aprobado y se va a implementar un día más. Este proyecto es de 9 a 12, los niños están aquí de 9 a 12 con una maestra, la psicóloga y de este pues dándole toda la atención que brinda una escuela regular. Para invitarlos este sábado 3 de agosto en la unidad deportiva, ahorita esta actividad es a beneficio de Balam, uno de nuestros integrantes en la institución, que como saben pues es un deportista y es el orgullo ahorita de nuestra comunidad.